¡Qué rápido pasa el tiempo, dos años! ¿Cómo están ahí en casita? Muy buenos días, buenos días. Dos años, recordando justamente lo que platicaba Sergio, fue un domingo, pero después Kiri nos tocó arduamente a ti en Juárez, a mí en Bellas Artes. A mí también en Ciudad Juárez. A ti en Ciudad Juárez. Fue un adiós con el corazón en la mano de todo el pueblo de México y por eso es que hoy que se conmemoran dos años de su fallecimiento, vale la pena recordar la vida y obra del Divo de Juárez. Dedicarle por lo menos tres horitas de este día y durante todo el día seguirlo. Pues seguirlo recordando. Así es, es por eso que preparamos una serie de entrevistas, platicamos con sus amigos, con aquellas personas que rodearon la vida de Juan Gabriel y uno de ellos fue precisamente Pandora, estas tres chicas talentosísimas que Juan Gabriel fue un padrino muy importante en su carrera, el disco más vendido de Pandora en la historia del grupo. Con amor eterno. Precisamente fue de Juan Gabriel. En 1990 antes de que otros empezaron. Veamos. Fernanda, Isabel y Maite, integrantes de Pandora, nos comparten en exclusiva el cariño que despertaron en el Divo de Juárez, Juan Gabriel. Fue un honor haber trabajado un disco para él, el disco más vendido de Pandora, ese disco de Con Amor Eterno 1, ese detalle que tuvo él maravilloso de darnos las gracias en la prensa, en una plana completa, fue increíble. ¿Pero qué pasó en ese primer momento cuando ustedes se encontraron por primera vez con el señor Alberto Aguilera? Yo creo que fue con mi tío Pedro, ¿no? Sí. Fuimos al patio. Fuimos al patio. Estoy hablando de... Pues empezábamos nuestra carrera, ¿eh? 86, yo creo. Y fuimos al patio a ver a Juan Gabriel y nos presentó. Estábamos en una primera mesa y nos presentó y dijo, esta noche tengo de invitadas especiales a unas niñas. Estábamos empezando. ¿Cómo te va, mi amor? La cara de Alberto viéndonos cantar era una cosa tan hermosa. Los consejos del compositor también marcaron a Pandora. Fue cuando dijo, ¿no? Deje que parada le peguen porque sentada la adorarán. Y luego dijo, en ustedes tienen que brillar tres Pandoras. Tres Pandoras. Ustedes son cantantes de un trío donde si alguna de las tres, yo creo que eso lo traemos porque nadie brilla más. Si alguna de las tres brilla más, deja de ser el concepto Pandora. Entonces tienen que brillar las tres por igual. Otra de las cosas que dijo, otra de las cosas que dijo es, a usted le pagan por cantar. Cante. Da igual si usted llena, si no llena, si la gente se va o viene. Son cosas que tienen un peso para el que canta grande. Tristemente no nos los expresó tanto. Sabíamos que nos quería y que le fascinaba lo que hacíamos. Cuando murió Alberto, nos dimos cuenta realmente hasta dónde habíamos sido expositoras de la canción de Juan Gabriel. Quiero decir, nos hablaron de toda Latinoamérica. Yo creo que hay dos canciones emblemáticas que son ¿Cómo te va mi amor? y el popurrí de Juan Gabriel. ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría! ¡Venga la alegría!